La nostalgia es un sentimiento muy particular que, para bien y para mal, implica un amplio abanico de emociones y sensaciones. En el caso de los videojuegos, una de las interpretaciones de la nostalgia es el anhelo de regresar a cierto periodo en el que los desarrolladores se encontraban limitados por la tecnología de su momento, y por ende tenían que ingeniarse trucos de diseño para seguir trabajando. Dusk es un juego que impacta de lleno en la nostalgia, pues es un recordatorio de la época en la que vimos los primeros first person shooters en tres dimensiones, o sea, cuando los developers creaban niveles con espacios estrechos y conjuntos para generar la ilusión de una tridimensionalidad y amplitud que además debía correr de manera fluida y estable. Los entusiastas de los first person shooters de los 90 verán en Dusk un tributo a las IPs de id Software como Doom y Quake, los juegos que moldearon el género y que versaron en enfrentar a hordas de monstruos en cada cuarto que se debía explorar a lo largo de sus niveles casi laberínticos. Dusk es en términos concretos un retro styled FPS, de hecho el más exitoso hasta el momento, y desde su arranque queda claro que su desarrollador David Simansky está influenciado por Quake, Doom, Blood, Duke Nukem 3D e incluso el primer Half-Life, el juego al que de hecho se le atribuye el fin de la era clásica del FPS. En pocas palabras, Dusk es un estupendo homenaje al modelo clásico de los FPS noventeros y es ahora un juego que los usuarios de Nintendo Switch pueden disfrutar. Lanzado originalmente en 2018, Dusk pone al usuario al mando del Duskdoof, quien despierta en el sótano de una granja rodeado de cultistas y terribles criaturas. Sin mayores explicaciones de por medio, será labor del jugador abrirse paso entre estas aberraciones y descubrir el misterio que azota al pueblo de Dusk y sus alrededores. Fiel a los juegos a los que se inspira, en Dusk la historia no es el aspecto principal, y esta se va contando entre líneas en los diversos detalles que se encuentran en los niveles, así como en un breve resumen que aparece al acabar los episodios, es decir, en total sintonía con Doom y Quake. El diseño de niveles se apega al clásico de laberinto y también al de arena, siempre con el objetivo de liquidar a cuanto enemigo se ponga enfrente, encontrar llaves que abran puertas, obtener los power-ups que amplifican habilidades y encontrar los diversos cuartos secretos que abundan. Además, a los fans del horror les va a alegrar ver que Dusk no solo celebra las influencias detrás de su desarrollo, sino también a cintas clásicas del horror como The Texas Chainsaw Massacre y The Evil Death. Pero más allá de ser una fábrica de referencias, Dusk brilla por méritos propios al lograr que los usuarios se sientan inmersos en sus niveles que exudan horror lovecraftiano, en una propuesta rápida de acción pura e intensa que está musicalizada con tracks ambientales y guitarreros compuestos por Andrew Hulschild, quien de hecho ya tiene experiencia trabajando con las IPs referentes del género, pues compuso música para Quake Champions y Doom Eternal. Al final de cada nivel se otorga un puntaje que atiende al número de enemigos derrotados, a los secretos encontrados y al tiempo de compleción, situación que en sí misma expande el margen de rejugabilidad, pero aquellos usuarios que solo quieran derrotar enemigos en su sesión o poner a prueba habilidades o bien soltar, por ejemplo, el estrés acumulado de la semana, entonces deberían checar el modo Endless, que como su nombre lo indica, los coloca en una arena con olas sin fin de adversarios. Además, para esta versión de Nintendo Switch existe el nivel exclusivo basado en el castillo de la princesa Peach de Super Mario 64. Pasaron casi 3 años desde que Dusk se anunció para Nintendo Switch y créanos que la espera no ha sido en vano. Es de un inmenso agrado ver que esta versión presume la velocidad y fluidez del juego original de PC sin comprometer la estabilidad de la experiencia, pues en ningún momento el juego disminuye su rendimiento de 60 cuadros por segundo por más saturación de enemigos que haya en pantalla. Los añadidos mandatorios para la consola son por defecto el modo de control de cámara utilizando el gyro mode, la opción de tener una rueda de armas para su selección rápida en el esquema de control y la incorporación de filtros para darle una vibra aún más retro de lo que el estilo gráfico ya logra. Así que cada quien puede emplear o experimentar con estos añadidos hasta encontrar un estilo que le agrade. Nos encantaría decir que Dusk en Nintendo Switch no tiene ni un aspecto negativo, pero debemos decir que en esta versión no se incluyó el modo multijugador Dusk World de la de PC, que consiste en deathmatch de hasta 16 jugadores, y de verdad esperamos que en algún futuro se añada con algún parche. Dusk es un fenomenal homenaje a los FPS de principios y mediados de los 90 que todo amante del género y de los juegos de esa época debe probar sin dudarlo un solo instante. Ser testigos de que los responsables no lo limitaron a PC nos dibuja una sonrisa en el rostro, y con la confirmación de que las versiones de otras plataformas ya se encuentran en desarrollo, queremos pensar que los Retro Style Shooters tienen buen futuro, y es por eso que a Dusk en Nintendo Switch le ponemos 9 cerrado de 10. Si les gustó este review recuerden darle pulgar arriba y suscribirse al canal para ver más contenidos de gaming como este, yo soy Uriel Barco y me encuentran en Instagram como arroba Uriel Barco, adiós.